Esta guitarra que estáis viendo aquí es una guitarra Ivanez Concord fabricada en Japón y con una tirada limitada del año 72, pero 72-73. La he estado utilizando durante muchísimo tiempo, pero la llevé hace poco a un luthier y me la ha dejado como nueva, con lo cual estoy encantado, vuelvo a recordar todas aquellas canciones que cantaba con los amigos, ¿verdad? Y así que vamos a hablar, vamos a cantar algunas de ellas, que seguro que todos conocéis y habéis cantado muchísimo. Vamos allá. Pueblo mío, que estás en la colina, tendido como un viejo que se muere, la pena y el abandono son tu triste compañía. Pueblo mío, te dejo sin alegría, ¿qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? Si sé mucho, no sé nada, y a mañana se verá, y será, y será lo que será. Y a mis amigos se fueron casi todos, y el resto partirá después que yo. Lo siento, lo siento porque amaba, lo siento porque amaba, su agradable compañía, pero es mi vida, llevo de marchar. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? Por la noche mi guitarra, luz de mente sonará, y una niña de mi cuerpo llorará. Vamos ahora con una que es un icono de los sesenta. Si te vas a ir a San Francisco, San Francisco, San Francisco, Summertime Will be alone in the air In the streets of San Francisco And the old people With flowers in their hair All across the nation Such a strange vibration People in motion It's a whole generation Without no explanation People in motion People in motion For those who can To San Francisco Be sure to wear Sunflowers in your hair If you're going For San Francisco To San Francisco You've got to be Something to be potent People in Bueno, vamos ahora, esta sí que seguro que la conocéis, unos trocitos de canciones que presenté, bueno, pues era un programa que todos conocéis, vamos allá con ella. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y esta es una canción basada en los acordes de Canon, ¿verdad?, que se hizo muy famosa también en los 60, con una voz maravillosa. Entonces son los pop-tops de Piltrin. Piltrin es una canción preciosa, una letra maravillosa. Vamos allá con el video. Otra maravillosa canción. Uno de los grandes divos de la música pop española. A menudo me recuerdas a alguien. Tu mirada la imagino sin miedo. Impadido por la ausencia, me demora la impaciencia. Me pregunto si algún día, me pregunto si algún día te veré. Me hace todo de tu vida y sin embargo, no conozco ni un detalle de ti. El teléfono es muy frío, las llamadas son muy pocas. ¡Suscríbete al canal! Yo sí quiero conocerte. Yo sí quiero conocerte y tú no a mí. Por favor, dame una cita. Vamos al parque, entra en mi vida sin anunciarte. Abre las puertas, cierra los ojos. Vamos a vernos poquito a poco, toma mis manos, siente las mías como dos ciegos. Santa Lucía, Santa Lucía, Santa Lucía, Santa Lucía, a menudo me recuerdas a mí. Ahora estoy pensando en aquella otra canción, ya más, no mucho más adelante, de los recuerdos, ¿verdad?, preciosos. Vamos a ver, vamos a ver. He muerto y he resucitado, con mis cenizas, un árbol he plantado, su fruto ha dado. Y desde hoy, algo ha cambiado, he roto todos mis poemas, los de tristezas y de penas, y lo he pensado, y sin dudar, vuelvo a tu lado. Ayúdame, te habré ayudado, que hoy he soñado, en otra vida, en otro mundo, pero a tu lado. Ya no persigo, sueño roto, los he cosido, con el hilo de tus ojos, y te he cantado, al son de besos, aún no he inventado. Ayúdame, te habré ayudado, que hoy he soñado, en otra vida, en otro mundo, pero a tu lado, en otro mundo, pero a tu lado. Vamos a ver, vamos a ver, Luis. Love me tender, love me sweet, never let me cool. You have made my life complete, and I love you so. Love me tender, love me sweet, all my dreams fulfilled. Oh my darling, I love you, and I always will. Oh my darling, I love you, and I always will. Vamos allá. Adiós amigos.